Soy Sergio Aliani y quiero decirles por favor que sigan a Global CEO Net. Hola, soy Pedro Castre, coach financiero. Se los digo por experiencia propia. Yo puse en alquiler una propiedad que en menos de 20 horas batieron récord mundial, la alquilaron. Dije, esta compañía sabe cómo hacer pauta en redes sociales, que es la tendencia para vender inmuebles. Global me ayudó bastante, ¿no? No tenía bastantes meses desocupada, necesitaba apoyarme de gente profesional en el giro. La efectividad fue al 100%. Sentó la oficina en una red de corredores internacionales y nacionales. Yo antes no había trabajado con otro corredor o con otro broker, pero me quedo con Global para todas las propiedades y realmente bastante agradecido con la actitud de todos ustedes. ¿Quieres una propiedad para alquilar? Llama a Global CEO Net, pero eso sí, saca tus cosas rapidito porque al toque se alquila, entra la gente y a gozar de tu renta.